El Palacio de Congresos de Marbella acoge hasta el 12 de febrero la exposición de pintura del artista italiano Claudio Granumori. Nació en Milán en 1939. Se graduó en la pintura en la Academia de Bellas Artes de Herrera, en la Escuela de Pompeo Borra y Domenico Manfredi. Pinta obras principalmente informales, a gran escala. A su haber, más de 50 exposiciones individuales y más de 120 colectivas, especialmente en Italia, Finlandia, Bélgica, Noruega y Francia. En 1979 fundó la editorial El Bagat Bergamo, que dirigió hasta 1996 la publicación de más de 126 libros de poesía con la escritura creativa de los poetas y los artistas italianos y extranjeros. En 2000 dirige ediciones de arte Simnu, creativa, ferviente y creador de la serie de números. Ha editado y publicado más de 230 blanquete de poesía y de arte. En ella se materializa la idea de combinar dos categorías, menudo separadas claramente. La muestra de pintura se usa en la tarjeta junto con su dueña natural. La historia artística de Claudio Granumori, pintor, poeta y editor, le ha llevado a colaborar con más de 500 artistas. Bueno, eso es algo único en Marbella. Hoy asistimos a una gran exposición de un artista consagrado de Milán. Y Ángelo, que fue tan agradable y tan amable de informarlo y darnos esta noticia en primicia. Hoy acuden muchos medios, muchos compañeros de prensa, de fotógrafos, porque realmente es un acto único. Tener aquí estos cuadros realmente es algo exclusivo y es cultura para Marbella. Vendrán muchísimas personas, 100, 200, 300 personas, muchísimas personas que están invitadas a asistir a mirar esta colección única para Marbella. Hablamos con el señor Ángelo, que también nos va a ayudar a traducir, ya que el artista habla italiano, ¿no? Con mucho cariño, con mucha simpatía, sí. Bueno, es un artista claro de pulso internacional, que he tenido mucho que podía exponer aquí en Marbella para conocer su pintura, que es una pintura muy fuerte, una pintura revisionada. Y en el mismo tiempo es un pasillo para entrar dentro en una situación más global que le da la posibilidad de ser conocido y de dar la importancia que merece, que efectivamente es al de fuera de lo imaginable, porque es un mundo particular hecho de, digamos, de inquietud, de una pintura hecha sintetica que te da una risolvenza y que te puede hacer considerar lo que tú no te puedes, solo por imaginarte, te lo imaginas y entonces todo esto te da una satisfacción que no sería altrimenti, ¿me entiendes? ¿Los presentan el artista? No, lo he capito tú, ya he dicho. Él dice, sí, yo ya he dicho aquel que tienes que decir. Puede ser que efectivamente... Ángelo, presentanlo, presentanlo al artista. Este sería Claudio Granaroli, de un artista humilde, ma de pulso y de fuerza internacional. La fuerza internacional en cuanto es expuesto al medio mundo y ahora se está preparando un evento a Moscú en un museo dentro de un año de 800 metros cuadrados, que te lo digo todo. Claudio, ¿cómo te sientes en Marbella? Bueno, primero bienvenido y enhorabuena. Gracias a todos por el bienvenido. Ero estado el año pasado a encontrar mi amigo Serlingo. Hemos pasado a encontrarme en mi áptico. Y de allí ha venido la idea de hacer una cosa en esta ciudad muy bella, muy agradable. Una ciudad muy encantadora como puede ser Marbella, como puede ser la gente que professa... Y de allí ha venido los paisajes que suggeriscono anche, digamos, la creación, en todo sumato. ¿Has expuesto por todo el mundo? ¿Has estado en tus exposiciones? Sí, del mundo y tiene un curriculum muy muy fuerte, muy interesante y en el mismo tiempo, es también una grande posibilidad de, conociendo la su pintura, de invertir en ella porque es solo el inicio de una revisitación, una revisitación, una rivalutación muy fuerte del producto. Es un producto artistico, totalmente artistico. Si te acuerdas, recuerdas tu primera exposición, cómo eran tus cuadros, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando hasta ver esta exposición de hoy, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? La primera mostra que has hecho, ¿qué diferencia encuentras en ser riuscito a obtener un resultado como este, que te ha puesto en una gran consideración? Dicemos que el resultado de un trabajo de tantos años que se ha desarrollado via via, hasta llegar a este punto, ¿no? Es un resultado de mucho tiempo, de años, para llegar a esta clase de resultados. ¿Hay mucho trabajo abajo, digamos? Es muy cansante el trabajo, pero con una gran satisfacción, y le da… le da… le da… le da… le da… le da… proprio… parte la su vida. ¿Cómo definirías tu su obra? Las mis obras son un poco condensadas de una ricerca de belleza y de fuerza, insieme, diciamo. Sería una… una concentración de fuerza y belleza. ¿Cómo es? El senso de mi recerca es que de la belleza y de la fuerza, diciamo. Una gran obra detrás. Sí, sí. Esa es una obra… Me gustaría que me la definiera, que me… Sí. Esa es una obra importantísima, y una obra que he hecho mucho tiempo, que parece, a través de la técnica del dripping, una cosa muy… muy ligera, muy fácil. No lo es porque es la síntesis de toda una vida pintórica, ¿me entiendes? Y este… eso… no digo un capolaboro, pero es una… 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 un obra de… de un impacto… muy fuerte. La cuirisolvencia no es fácil encontrarla, porque poner colores es fácil. Saberlo poner es muy difícil, y este es un artista que sabe poner el color. Bueno, la verdad es que vemos que tiene que tener también una personalidad bastante fuerte, eh, ya que vemos reflejado eso colorido, tan intenso, ¿no? Y define la obra a su autor, ¿no? Siempre, ¿no? Cioè dice que una personalidad fuerte… Sí, una personalidad fuerte, una personalidad que… que da consideración a toda… Sí, sí, es un poco el senso de mi investigación, de dar la fuerza dentro un imagen. La… 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 la El efecto en pintura no tiene que estar, el arte tiene que ser después la esquina que te dé una situación compatible con el placer del color, pero al mismo tiempo con la forma, con la conceptualidad, porque todo tiene un senso, si falta el senso, falta todo. Es como cuando Sartre decía que es importante, es muy importante ser, la existencialidad que se recibe de vivir con una pintura, con el color, que es muy difícil, pero es muy fácil al mismo tiempo. ¿Cómo ve usted, cómo valora usted el arte, la cultura artística en esta época? ¿Es buena época para el arte? Me ha chiesto la nostra Elena, notissima, colta e preparata, interpreta de la audiovisión de toda la Andalucía y de España, ¿cómo puedes interpretar esta pintura? ¿Qué dificultad hay? No, yo trabajo en manera muy solitaria, veo lo que me ocurre alrededor, pero me concentro en el trabajo. Praticamente es un introverso, él es concentrado solo en su trabajo, fuera de todo, él piensa un cuadro y lo trabaja como un trabajador, un operador normal, que tiene, es humilde en la concepción de cómo tiene que ser la stesura de la pintura. Después, viviendo esto, obtiene resultados, que es muy importante, porque si nace ya de una concepción de superioridad, no puede obtener resultados pintóricos, porque tiene que ser cualquier cosa que va al de fuera de todo y detrás de la esquina, ver aquel que expresivamente puede dar el color, no la imaginación platearia de la atmósfera, de la impresión, pero bien sí, viene una necesaria expresión, que es diferente. Bueno, realmente tenemos aquí un traductor divino, ¿eh? Exacto, es humilable. Bueno, ya sabemos que el artista, el artista es más de pintar, de reflejar en estos cuadros, como estamos viendo. ¿Cuál te gusta más de tu amigo? ¿Qué sobra te gusta a mí? Yo hablo muchísimo a aquel que no habla, entonces es un complemento. Está pensando que va a pintar próximamente, seguro. Probablemente. Es siempre muy inteligente en saber dar la pregunta y este es magnífico y claro. Pero repito, él habla poco, yo hablo mucho. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre lo ha titulado? Paese, inquietudine, inquietudine, color inquieto, porque el color que... Del catalogo, del catalogo, del catalogo, de la mostra. Del catalogo, de la exposición, de la mostra, es el tema, es un tema, color inquieto. A mí me ha cantado lo de la tormenta, ¿eh? El rayo ese, ¿eh? Es un capolabor, una burrasca que es la síntesis de una tormenta, una tormenta marina y... Vámonos para allá, Ángelo, vámonos para la tormenta, vamos a adentrarnos en la tormenta. Aquí estamos en la tormenta, Ángelo. Y esta es la tormenta, la tormenta de la alma, la tormenta de la expresión más alta de la expresión. ¿Por qué? Porque es la síntesis. Hacer una síntesis no es fácil porque la síntesis tiene que ser concepida de un pintor, de un artista, más de la cerebralidad, que la síntesis puede ser todo y nada. Bueno, ¿satisfecho con su colección? ¿Está contento con...? Estoy muy contento. Estoy muy feliz de esta ocasión que he tenido, gracias a Ángelo. Ángelo ha sido un gran organizador. Ambos hemos hecho complementariedad, uno sostenerlo al otro. En realidad es un gran organizador, insomma. Sí, ha trabajado mucho, nos consta que ha trabajado mucho para ver el resultado. Bueno, de verdad, felicidades. Enhorabuena y esperamos que haya muchas más, ¿eh? Después de esta habrá más exposiciones. Muchísimas gracias, Elena. A ti también, porque tú eres, como te repito, me permito decir, afirmativamente una óptima profesionista de audiovisión, de audiovisual, no solo marbillera, de toda la España. ¿De acuerdo? Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, vamos a hablar ahora con una señora extraordinaria. Ella es también propietaria de un restaurante en Puerto Banu de muchos años, restaurante de Gol, oro, oro, oro. Así es ella, ¿eh? Toda oro, belleza. Y también patrocinadora de este evento, porque ella también apuesta por el arte y nosotros queríamos también saber un poco cómo llega, cómo conoce al artista y cómo apuesta por la cultura. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros en Italia tenemos mucho la cultura y todo lo que es arte, porque nacimos en una ciudad muy antigua, con tanta cultura. Este pintor lo he conocido muchísimos años atrás, a Milano, a Abril, donde todavía tenía el equipo que tenía la galería. Y lo he seguido siempre en todas las pasajes de la vida, con todas las ferias, las exposiciones, las muestras. Scusa, disculpa el mío español, con todas las muestras que hace en todo el mundo y me gusta mucho el suyo tipo de pintura, un poco pasoide, ¿no? En italiano hablo siempre algo que hablo. En Italia es muy conocida. Sí, sí, es muy famoso, muy famoso en Italia, en Alemania, en Francia, también muchos sitios. Y soy muy contenta que aquí ha hecho una gran muestra como esta. Bueno, realmente también tú eres un artista, porque hemos visto como cocina tus platos, que realmente es un arte la gastronomía, ¿no? Es un arte, sí. Entonces combina muy bien este espacio, ¿no? Sí, sí, muy bien. Lo que son los cuadros con tu madre. Son fantásticos, fantásticos y todo. Muchísimas gracias. Es una elegantísima. Gracias. Bueno, estamos entre artistas. Estamos viendo esta formidable exposición de pintura. Aquí un ambiente italiano total. Y también, bueno, se dan cita a los cantantes. También otro artista, otro nivel, porque él es cantautor. Y está entre España, Roma, Milán. Y nos agrada mucho conocerlo. Vamos a conocer su nombre. Y vamos a conocer mucho más de su trabajo. Hola, yo soy Lord Calidon, de Army of the Universe. Perdona mi español, porque no es muy bueno, pero soy muy encantado de estar aquí. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntame de tu trabajo, de tu profesión. ¿Cómo empiezas tú a amar esto de la música? ¿Desde cuándo tú comenzaste? Desde que yo fui un pequeño, un bambino, un niño. Y me gustaba toda esta band de metal, de rock americano. Pero la nuestra música, la de la Mi Band, es una comisión de electrónica y rock y metal. Y se llama industrial. Y tenemos mucho fan en Norte de Europa y Estados Unidos. Así que nos hacemos el tour siempre en Norte de América y Alemania. Y ahora tenemos el próximo tour, que será en la mitad de abril, en Alemania, en Inglaterra y en Austria. ¿Se dice Austria? ¿Y en España cuando? En España yo fui con el supporto de Steve Occhi, que es un DJ, un productor muy famoso en todo el mundo. Y en el 2013 hemos estado en muchos sitios aquí en España. Y me gustaría ir también con mi band aquí, porque la gente es muy calorosa, le gusta la música, es muy compatible con nuestro sound. Bueno, ¿qué te parece la exposición aquí del artista? Que has visto los cuadros, ¿qué te parece? Es fantástica esta obra, son muy imponentes, muy potentes, ¿cómo se dice? Tiene mucha fuerza y la cosa mejor es siempre verla en el sitio, porque rende mucho más. Te da una imagen de la importancia, del poder, de la fuerza de la obra. Y creo que todas me gustan, pero la mia preferita es la rosa y negra, que está en fondo en la galería. Bueno, volvemos a la música, ¿no? Sí. ¿Qué música le pondrías a esta exposición? Bueno, aquí yo creo que es una música contemporánea, sería la cosa mejor. Una música clásica, pero contemporánea. Como, no sé, tipo, ¿qué Jared puede ser una cosa interesante? Sí, no la pasas tu música y la ponemos a... No, no, pues que... Yo no tengo nada, pero tengo que... Te encantaría de escucharlo, así que estás invitado al estudio de televisión para poder escuchar... Tú pones su YouTube, o su Spotify, tú pones Army of the Universe, que es el nombre de mi band, tú encuentras todo. Pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Te ha venido a apoyar al artista? Sí, al artista, a tu mirar, que es la pintura. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le parece? ¿Conoce usted ya al artista de Italia, de Milán? Sí, mi amigo habla de... Parla de esta artista. Bueno, ¿qué música, qué tono le pondría a esta exposición? ¿Yo? Sí, qué tono le pondría a esta exposición. ¿Qué te he operado? Un poquito. ¿Un poquito? Qué bonito, muchas gracias. Bueno, realmente, ¿se queda en Marbella? ¿Va a estar en Marbella? Tiene una tienda, una tienda, tiene una tienda a Porto Banius, de sabato crocodilo y de sabato avestruz. ¿Tenemos que ir a visitarla? Sí. ¿Vale? Próximamente vamos a visitar la tienda, que es un arte. Sí, canta, canta, yo canta, tú vienes y yo canta, ¿ok? Vamos, gracias. Bueno, acabamos de hablar con Ángelo de la exposición de pintura, pero que también es un arte de la gastronomía, ¿no? Y fíjate que tenemos aquí la mejor cocina. La cocina es la cocina de un grandísimo chef que se llama Roberto Pasqua, un bartender de fama internazional y seguro que lo conocen aquí en España mucho porque trabaja también por el trocadero, relativamente porque trabajar por el trocadero no significa que uno trabaja por el trocadero tiene que ser importante, puede ser uno que no sabe trabajar. Este es un gran maestro, maestro de lo coctel, ha hecho un montón de manifestaciones internazionales, seguro que tiene una larga posibilidad de consumir. Y el nene que lo conocemos todo el mercado, de toda la vida. Un decano, ¿eh? Un decano, ¿eh? Que ya lo prepara los sushi, lo prepara todo, ¿eh? Es que realmente el que le gusta, pues se innova y está como tú, ¿no? Innovando. ¿Qué has preparado para esta tienda? Bueno, tenemos ahí un montón de variedades de osomaki, ¿no? De rollos grandes, de California root, lo hay de atún, lo hay de mantequilla, lo hay de lubina, lo hay de salmón, con aguacate, con nabo japonés, con queso, lo hay de muchas formas, muy variado y muy variado de colores, claro, para que el público no se aburra. ¿Cómo está el mercado? ¿Hace tiempo que no voy a visitarte? Pues mira, vente y come sushi allí en el barecito, que tenemos allí un barecito y te puedes comer un pescado a la plancha directamente o te puedes comer lo que quieras, oye. Sí, se hacen muchas cosas. Está muy bien. Mañana hay fiesta también directo. Y está Diego de las Ostras, está la vinacotica, tenemos, está Rubén, está bonito aquello. Porque algo tiene el agua cuando la vendiste. Sí, porque... Si llevas tanto tiempo y que eres un referente también en el mercado, pues algo será, ¿no? Hombre, me gusta engañar poco. Esa es la ciencia, la calidad. Y claro, tengo una gran ventaja porque si estoy haciendo sushi, tengo una pescadería justo al lado, o sea, todo lo que necesito lo tengo a mano, ¿no? Cualquier producto siempre una verdura, tengo de tamarilla o a flores, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena. Un honor, un honor estar con vosotros. Un saludito a mi gente de Marbella. Un honor estar con vosotros. Gracias por ver el video.